Ah, 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 ah En una cama de hotel, me sorprendió la mañana, ropa en desorden y tú, la mujer habilitada, dos desayunos señor, para las 6, 9, 11 No te mostres si al llamar, solo el silencio responde, es que estamos amándonos, en la piel se portando penas, es que tú encierras tanto amor en tus venas Tú me quemas, cuando me rozan tus rodillas, tú me quemas, cuando me abrazas y me mimas, tú me quemas, el agua de los mares calma de estos veros Tú me quemas, tú me quemas, y empeje mi sangre a mirarte nena, me vuelve a trocar y no combino mis ideas, no sé lo que me pasa y pierdo la cabeza, en tus brazos tú me quemas Tú me quemas, cuando me rozan tus rodillas, tú me quemas, cuando me abrazas y me mimas, tú me quemas Y el agua de los mares calma de estos veros, tú me quemas, tú me quemas, y empeje mi sangre a mirarte nena, me vuelve a trocar y no combino mis ideas, no sé lo que me pasa y pierdo la cabeza, en tus brazos Tú me vuelves loco, mami tú me quemas, pero a mí me gusta porque yo, yo soy la candela Tú me vuelves loco, mami tú me quemas, pero a mí me gusta porque yo, yo soy la candela Yo soy la candela Yo soy la candela Juega con fuego, juega con candela, pero no juega con los balaos, porque tú sabes que te quemas, camina Tú me vuelves loco, mami tú me quemas, pero a mí me gusta porque yo, yo soy la candela Tú me vuelves loco, mami tú me quemas, pero a mí me gusta porque yo, yo soy la candela Rony estéreo, mandí metal Yo soy la candela Disfruta con los ritmos que vienen por la carretera Yo soy la candela O manía así a la hora y no sonrido Yo soy la candela Salsa eco, disponiendo respeto Yo soy la candela Yo soy la candela